Música Empezamos por allá en 1990 en Nogales ¿Dónde se han presentado? No, hemos tenido varias presentaciones en distintos estados, en distintas partes Hemos estado en Chihuahua, en todo lo que es Sonora Desde hace tres décadas, el navujoense Jesús Calixto formó el grupo de danza Mazoyiwa Que en lengua mayo y yaqui, significa danza del venado o dios venado En donde presentan varios cuadros de distintos estados Tenemos una gran variedad de cuadros, entre ellos este que acabamos de presentar Campeche, Sinaloa, perdón, Sonora Tenemos Chihuahua, tenemos Chiapas, Toque, Chiapas de la Sierra Danza de Veracruz, bailes, danzas tenemos Menciona que dentro de su trayectoria han tenido algunos logros Y hemos ganado algunos trofeos como mejor director artístico Ganamos un tercer lugar a nivel estatal y luego el primer lugar en danza regional Danza autóctona en el estado de Sonora Se siente orgulloso de seguir rescatando las tradiciones mediante sus danzas Me siento muy orgulloso, primero de ser sonorense, segundo de ser mexicano Hemos tenido la fortuna de representar a México, incluso en otros lugares como bailarín No, ya no como grupo, como bailarín Y es un gran orgullo en Polonia, Portugal, Corea, Estados Unidos Con información de Manuel Salas, Azteca Noticias 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 Con información de Manuel Salas, Azteca Noticias